El 3 de febrero de 1998 se constituyó el Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, cuyo objetivo principal es el de promover una estrecha relación entre las instituciones de educación superior y las empresas, generando nuevos talentos y actualizando los planes de estudios con información de primera mano de ejecutivos empresariales expertos en el tema para elevar la competitividad de la región. Las universidades fundadoras fueron la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma del Noreste, el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, la Universidad Tecnológica de Coahuila y el Instituto Tecnológico de Saltillo. Posteriormente se sumaron la Universidad Lasalle, la Corporación Mexicana en Investigación de Materiales S.A., el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y la Universidad Tecnológica de Saltillo. Las actividades que han colocado al Consejo de Vinculación Coahuila-Sureste como una referencia a seguir en cuanto a la cooperación entre empresas e instituciones de educación superior son las siguientes. La participación de alumnos y docentes en proyectos de las empresas, la organización de foros de análisis para preguntar a los empresarios qué contenidos deben tener los planes y programas de estudio, la colocación de alumnos en estadías y la organización cada año de los eventos sello como lo son el Premio a la Vinculación y el Magno Evento de Megatendencias.